Tengo que aceptar que llego el amor justo cuando más sufría mi corazón de una forma tan intensa llena de ilusión hacia mi vida usted llegó alegrando mis días y tanto te temía volver a enamorarme y que cambiaras mi vida tu mirada encendía mi corazón y su forma de ser me enamoró estoy enamorado de ti quiero que lo sepas mi amor si tú no viendes si tú no viendes me muero de amor estoy enamorado de ti quiero que lo sepas mi amor si tú no viendes si tú no viendes me muero de amor me muero de amor me muero de amor estoy enamorado de ti quiero que lo sepas si tú no viendes si tú no viendes si tú no viendes me muero de amor estoy enamorado, muy enamorado me siento enamorado, tan ilusionado me siento enamorado de ti que no sé cómo explicarlo estoy enamorado, muy enamorado me siento enamorado, tan ilusionado me siento enamorado de ti que no sé cómo explicarlo tu mirada me fascina tu mirada me chanda en mi vida tu mirada me fascina tu mirada me chanda en mi vida tengo que aceptar que llego al amor justo cuando más sufría mi corazón tu mirada me fascina tu mirada me chanda en mi vida tu mirada me fascina tu mirada me chanda en mi vida llena de ilusión llegaste a mi vida de amor eh, eh, oh, oh estoy enamorado de ti quiero que lo sepas, mi amor si tú no viendes, si tú no viendes me muero de amor estoy enamorado de ti quiero que lo sepas, mi amor si tú no viendes, si tú no viendes me muero de amor Tú sabes, Eddie Martin, Brain Universe Music ¡Suscríbete al canal!